Estaría bueno, si no hubiera subvenciones públicas para las fuerzas políticas, solamente podrían hacer política los ricos. Pero no queremos estar endeudados con ningún banco y queremos poder tener como únicos acreedores a los ciudadanos. Rosa, por favor, recojame el papel que ofrece este señor. Y he vivido en Venezuela 25 años. 25. ¿En qué asesoró usted a Venezuela? ¿En la represión contra mi hija, estudiante de comunicación de la Católica? ¿Usted asesoró a Venezuela en que mi esposa no puede comprar papel, toalé, ni comida? ¿Usted asesoró a Venezuela en que en la represión de los estudiantes a Piros, usted me dijo que... Por favor, cálmese, cálmese. ...nunca ha tenido de la delicadeza, aquí está su Twitter, donde usted no se ha atrevido nunca a encarar... Yo le digo, en Venezuela... Sea breve, sea breve, por favor. ...de euros y usted, el señor recibió su asociación. ¿Usted es un asociación? Ahora le pregunto. Y mi hijo no puede comprar papel, ¿cuál es? Señor... Ahora que me responde, usted me va a conceder... Señor... Responda, no, responda. Señor... Le he mandado 100.000 tuitas, yo soy español que he vivido 25 años y que me duele que venir. Me perdona. Ahora, responda, usted me va a conceder, ¿vale? Me perdona. En Venezuela están matando a los jóvenes, mira, se defiende de ellos. Educación, por favor. Me defiende de ellos y va a caer a mi hija, la cayendo de golpes. Una niña de 22 años. Me perdona este corazón. Pero mi esposa no puede comprar pollo, ni huevos. Y usted defiende eso. Por favor. Incluso planteada en estos términos, creo que debo responder a la pregunta. Yo jamás he asesorado a nadie para que repriman a nadie, ni para que golpeen a nadie, ni para que dejen a nadie en una situación económica difícil. Ni tampoco para que muerdan el cuello a los niños y le saquen la sangre, que a la vista del tono del caballero que intervenía, daba la impresión de que algunos nos dedicamos a eso. Creo que esta intervención es sintomática del miedo que tienen los que no se atreven a discutir con prudencia, con buenas formas y con argumentos. Yo creo que en América Latina en los últimos años han pasado cosas muy interesantes y que pueden merecer una discusión muy interesante con argumentos. Pero desde la amenaza, desde el grito, desde la crispación, creo que es muy difícil discutir. Y yo estaré encantado de discutir de cualquier tema, de las políticas públicas de cualquier país, en cualquier lugar y con cualquier persona, como he hecho siempre.